Acción Nacional quiere implementar un truco psicológico que sí funciona, está aprobado, para obtener más votos en la boleta. Y afortunadamente el INE ya desechó esa petición de poner foto en la boleta. Y en esta ocasión, pues ni modo, Chumel tiene razón. Nunca estoy de acuerdo con él, pero aquí sí tiene razón en este punto. Solamente en este punto. Corre video. El PAN pidió al INE, con eso de la elección que ella va a hacer, me pidió incluir fotos en las boletas. ¿Fotos de quién? De los candidatos. Claro, pues suena bien, suena muy bien, suena bien, no te vayas a confundir. Digo, hay gente más fotogénica que va a tener, pero hay gente que se va a quejar. Pero a mí no se me hace mal idea, ¿eh? ¿Qué? No se sirvió. Ahí el señor, ¿cómo se llama? Chumel Torres. No, el MC, yo le digo el MC. El que no es Xochitl ni Claudio. La petición, estos señores del PAN, dice que busca facilitar la identificación de la diferenciación de entre Claudio Xochitl Galvez. ¿Quién las confunde? Es que dice el PAN, no nos vayan a quitar votos, güey. Sí, no, o sea, es que ya sé qué quiere hacer. Híjole. A ver, échale. Mira, teoría de la conspiración. Vete para acá, traeme la cámara aquí. Esta es como están ahorita las boletas. La gente si ve Xochitl Galvez en el PRI, va a decir, no, el PRI no, la neta no. Pero si nomás ve a Xochitl, va a decir que sí. O sea, la campaña de la oposición acabó de desenmascarar la teoría, ¿eh? Sí, es que tendría más fotos a Xochitl en la... No, y deja tú. Y aparte, a Xochitl no la ubicas con PRD, con PT, ajá. Es eso, es por eso. Estás flaco y todo, pero... Que estén muy bien, yo ya me voy. Mira. Seguro despiaste el chat que tenemos, Joaquín y yo. No, no, es por eso, porque hay gente que odia al PRI, hay gente que no le sabe tanto a la política y nomás odia al PRI porque, ajá, ¿sabes cómo? Hay gente que sí, lo odiamos, pero con bases, ¿sabes cómo? Y te han metido tanto en el cerebro que el PRI, que Salinas, los rateros, no sé qué. Entonces lo que quieren es quitar el logo del partido y poner la cara a la cara. Pero mira, así como está la boleta... ¿Sí o no? ¿Sí o no pan? Sí, 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 sí. ¿Sí o no pan? Ahí está. Puede ser, ¿eh? No, no, no. A lo mejor ya te vamos a incluir en nuestro chat de analistas, Joaquín y yo. No, eso y también, ajá, porque en las... Bueno, pues ahí está, es lo que propone el PAN. El INE rechazó inicialmente la solicitud argumentando limitaciones por ya haber comenzado la producción de las boletas de hace dos semanas. Sí, también le dicen a medio imponir. Ah, pues sí, le dicen a medio tango. Están impresas. Ay, PAN. Ante la negativa, el PAN va impugnó la decisión en el Tribunal Electoral, cuestionando la autoridad de la encargada del despacho para negar la solicitud. Pero el tribunal dictaminó que el Consejo General del INE es el que tiene que revisar la solicitud, no la encargada del despacho. Se llegaba a un placer gente con la... Y es que además no es baratito, están en papel seguridad. No, sí, sí, no, 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 son caras, son caras. Y sí, una vez me topeé un proveedor de eso y... No, no, no. ¿Sabes que tienen...? Mal no les va, eh. ¿Sabes que tienen una marca...? Ah, está mirada. Oye, Torres. Ahí está tu boleta. Ahí, mira, qué bonito. ¿Sabes que tienen una marca secreta en los fondos de agua estas boletas? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿No? Solo que no dicen, no dicen cuál es, por si se falsifican, poder checar si son reales o no. Ah, te la vayas. Por ejemplo, una letra puede estar... O sea, va a faltar una letra, lo que sea, pero lo hacen adrede para que... ¡Qué loco! ¡Qué me holgaba, eh! Fíjate, bueno, obviamente, pues, hay que corregir a Chumel en muchas cosas, en todo, casi. Dice, es que hay gente que odia al PRI, no, y al PAN también, viejo. Al PAN está igual, o sea, es peor que el PRI. Y, pues, sí, fíjate que hace muchos años vi un experimento donde pusieron a niños chiquitos de 7, 8 años con gente de 17. 16, o inclusive adultos, los pusieron a leer en un panel, los pusieron a leer frutas, animales, objetos, y ponían la figura del objeto, animal, cosa, lo que sea, fruta, y luego ponían abajo el nombre. Entonces, pusieron el cronómetro y los pusieron a leer. Los niños siempre le ganaban, siempre le ganaban. El 99% de las veces le ganaban a los adultos en leer más rápido. ¿Por qué? Porque tú y yo, que somos adultos, la mayoría que me están viendo, cuando vemos a un dinosaurio, una piña, una montaña, estamos leyendo, leyendo lo que está abajo de la figura, ¿no? Pero los niños les preguntaron, ¿por qué leen más rápido los niños que los adultos ya están curtidos, ¿no?, en la lectura? ¿Por qué? Porque los niños leen por la figura, por la fotografía. No se ponen a leer A, B, C, como nosotros los adultos. Entonces, en este caso, como dice ahí este cuate Chumel, que pues obviamente nunca estoy de acuerdo con él, ese impacto psicológico de ver la foto de la señora X en vez de PRI, PAM, PRD, pues sí va a jalar más votos a la hora de estar ahí un poco indeciso. Y pues ahí ponen a Claudia una vez y en cambio ponen a la señora X tres veces y a Álvarez Maínez una vez. Entonces, doble truco, porque primero, pues es un impacto psicológico. Y número dos, evitas ponerle ahí la sigla del PRI, PAM, PRD, que son tres partidos apestados por la mayoría de la gente que votamos, ¿no? Básicamente, es una mala marca, tiene muy mal prestigio. Y afortunadamente, pues ahí hicieron una petición, pero ya el INE desechó, porque ya se están empezando a imprimir las boletas, afortunadamente, porque yo tengo que reconocer que ese impacto psicológico sí hubiera sido muy importante para la causa del PAM y el PRI son muy tramposos. Inclusive la señora que se está divorciando todos los días del PRI y el PAM, le anda pidiendo ahí a los presidentes que no salgan ahí en los spots. Son unos acomplejados, nunca han ganado nada en su vida y salen ahí en los spots. Si ya como quiera, aunque la señora pierda, que es lo que va a pasar, como quiera ellos van a ganar su senaduría, esos tres cretinos de presidentes de los partidos. Es la única que va a perder y cuando pierda, se va a ir a Madrid y a España, como todos los políticos miserables del PRI y el PAM, que se van con la cola entre las patas porque aquí nadie los quiere. Dime qué opinas. Hasta luego. ¡Gracias!